para el desarrollo de las comunidades aledañas como muchas veces se cree. Sin duda, no podemos ser necios y no decir Villa Unión si creció, porque está cerca. Pero cuando... También un poquito, Pagancillo, pero no el crecimiento que tuvo Villa Unión. Ahora, cuando hablamos de Patillos, del Cardón, de Aicuña, Cafizal, pueblitos que están pegados o algunos dentro de Talampaya y hay muchas cosas que no pueden hacer porque hay algunos que no pueden tener cabras porque después entran al Parque Nacional y los guardaparques los molestan, etcétera, etcétera. Entonces, esos pueblos no han recibido la parte sustentable, no han recibido el beneficio de tener un Parque Nacional. Y entonces viene la comparación que dicen son odiosas, pero son indispensables. Cuando yo te decía la vez pasada, Cafayate, en un mismo lapso de 70.000, llegó a 280.000 visitantes. Y Talampaya recién ahora han puesto que superó a los 70.000 visitantes. Pero llegó a los 70.000, se estancó y empezó a bajar. Entonces, y con un agregado, o sea, Cafayate no es el monodestino de Salta. En cambio, Talampaya tiene toda la promoción de la provincia, de la Rioja y del departamento puesta a su disposición, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando porque ese desarrollo no se ha planificado. Y queda demostrado que no hace falta un Parque Nacional para que haya un crecimiento. O no es indispensable, por lo menos. Lo que hace falta es tener una voluntad, una planificación, y todos los actores decididos a trabajar en pos de ese objetivo, que es desarrollar el turismo de todas las formas que sea posible. Nosotros tenemos muchísimos atractivos para desarrollar, pero es indispensable que cuidemos lo que tenemos, lo pongamos en valor, protejamos lo que no podemos tener acceso, por ejemplo, las tamberías del Inca, que es una vergüenza lo que sucede, y sería bueno que esté perimetrado, que nadie entre hasta que el día que podamos le pongamos en valor turístico, si se quiere, porque eso ya tiene de por sí intrínseco un valor arqueológico. Y bueno, y así vayamos haciendo partícipe a la gente de cada cosa que se haga, porque el ejemplo que te puse en la cuesta de Miranda, la vez pasada también escuché de que se quería asfaltar la vuelta al pique. O sea, no me escuchen a mí, a mí no me gusta la idea, ¿no es cierto? Pero habrá que escuchar a la comunidad, a ver qué dice la comunidad, porque tampoco es un asfaltado para, en tal caso que asfalte en el tramo entre Saño Gaste y Huanchín, que eso beneficiaría más a la comunidad productiva, pero si lo vemos desde el punto de vista turístico no es necesario, no es indispensable hacer una obra de tal magnitud. Para la cuesta del pique. Bueno, Poli, muchísimas gracias por venir, como todos los jueves, con ojos de turista, acá hablando acerca del desarrollo del turismo de manera sostenible y sustentable. 19 horas 46 minutos en todo el territorio nacional. Quedate con nosotros hasta la hora 21.